O sea, que usted en OnlyFans es arroba Juliana Casali. Sí, sí, así estoy yo, arroba Juliana Casali. Sí, 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 ahí estoy. Bueno, me va diciendo ahorita si le van llegando más seguidores para saber. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos ahorita cómo va la suscripción. Voy a abrir mi cuenta. Es que hay mucha gente que debe estar abriendo la cuenta, ¿no? Hasta ahora. Sí, y es como medio complicado, ¿no? ¿No? Entender todo, sí. Pero aquí dice, no, pero aquí dice OnlyFans, dice inscribirse. Y ya, pues uno se puede inscribir, uno pone un correo, un nombre, puede ser una contraseña y se inscribe. Ah, ok. Pero ya está. ¿Ya tienes suscritos? Sí, por eso te digo, ay, ya se suscribió otro. ¿Sí? ¿Cuántos usuarios llevamos? ¡Dos! 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 Fue difícil esta inscripción en OnlyFans Pues todavía sigo, ya me aprobaron la cuenta Estoy poniéndole todos los datos que hay que seguir poniéndole Para habilitar el banco Pero ya tengo un seguidor, lo que se me hace muy raro Es que Juliana quedó en abrir la cuenta en OnlyFans Y en un momento del día dijo No, pues me pone problema, no me deja abrir la cuenta Y pues obvio, porque todas estas redes piensan que Por su aspecto ella es una menor de edad Es claro, que a veces brincan y dicen No, 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 no puede abrir cuenta Pues como una niña Es una bebé, así como no, de treinta y cinco Pero en este momento, ¿cuál es el estado de la cuenta? O sea, ¿en qué va? Ya está abierta la cuenta, Pachito Está abierta, está funcionando Pero estoy cerrando ya todo lo del banco Para que me llegue la plata Y puse promoción, porque es que no te deja O sea, yo no sabía Pero es a partir de un precio que es cuatro dólares noventa y nueve centavos Eso es lo mínimo Eso es lo mínimo Ok Y nos vamos a ir por lo mínimo Claro, yo puse lo mínimo, pero me parece un montón para acá Lo mínimo, entonces le puse el cuarenta por ciento de descuento Ahí te dice a los primeros días Bueno Entonces hoy estoy que empezar a moverlo hoy A ver qué tal, ¿no, Juliana? Obvio, Bobis Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!